El tiempo va a ser que el tiempo va a ir demasiado rápido ¿Por qué? Porque dice que si Jesús no va a cortar los últimos días Dice que ni siquiera, ni usted, ni yo, ni nadie Podría alcanzar salvación debido a un aumento de la maldad ¿Qué va a hacer? El aumento de la maldad Hermanos, hay un aumento de maldad tan grande Que yo estaba en casa de una hermana estos días Y me mostró un video que verdaderamente me dejó Muy, muy conmovido Primera vez en la vida que yo he podido ver Donde un ser humano puede quitarle la vida a otro Pero desollarlo ¿Sabes lo que es la palabra desollarlo? Desollarlo es vida Es vida hermano, quitarle la piel, quitarle todo Su zona de sonbida Yo vi en ese video hermano Y hoy me llevó la mente al tiempo de Noé Cuando dice la palabra de Dios Que había tal grado de violencia En los sueños de aquellos días Que dice que el hijo que no dio su corazón Haber hecho nombre Hermano Me imagino si en aquellos días Dios estaba así ¿Cómo será hoy en estos días? Dios tiene que estar como con una pata en el corazón El ver el comportamiento de la humanidad Cómo nosotros nos ensañamos O se ensaña el hombre Con tanta criatad Con tanta maldad en su corazón Pero le damos gracias a este Dios maravilloso Que Él está contando los días Para que pronto lo acuye conmigo con Él Amén Yo no sé si usted ha ido a ese día ¿Cuál es la salida hermano? Fíjense a ese día Yo no leo, pero no leo a ese día Habiendo ese día en que Cristo Venga a buscar a su iglesia Porque ahí va a ser el día Donde verdaderamente Todo cambiará para siempre Lo que da Dios Aleluya Más en este día Tengo una palabra de Dios Que nos va a ayudar a nosotros A entender Por qué y qué no lo debemos de hacer En este 2018 Estamos tomando balada Que nos está dando En estos meses En este mes hemos aprendido Cómo Dios nos ha dicho El día más del pasado De que este Dios maravilloso Va a comenzar a franquear el paso ¿Se acuerdan que hablamos? De franquear el paso Y franquear el paso significa Que Dios nos va a dar autoridad Con nosotros cartas Que las cartas representan La autoridad de Dios Para poner la cabeza al otro lado Y poder ejecutar la obra Seguimos en la misma Temática Seguimos en el mismo Pensamiento divino Y en este día Vamos a ver La misma estrategia divina De parte de Dios A través del libro de Marcos Lo que nos vaya conmigo Al libro de Marcos En el capítulo 4 En el versículo 25 Vamos a ver aquí Que el mismo Jesús Estando con sus discípulos Él les habló Esta frase extraordinaria Para el corazón De los creyentes Mientras te buscas Yo voy a hacer la oración En el eterno Dios Amado Dios Amado Dios Y mi Padre Mujo que estás en los cielos Que el mismo Amado Se encuentra A tu derecha Te damos gracias Por el poder extraordinario De tu presencia A través Señor Amado Del Espíritu Santo Que está aquí En nuestro medio Para guiarnos Para enseñarnos Para prepararnos Para apodicionarnos Para ese momento Que pronto Va a ocurrir en la historia Donde en una luz Esa misma luz Que te llevó Esa misma luz Que te va a volver Ayer de donde Padre Pío Con los santos Que ya durvieron Y tu pueblo Señor Se reunirá Juntamente a tu hijo Padre Padería A un lugar A tu llave A vecinos Del arte De las generaciones Para que seguimos Juntamente contigo Padre este día Yo te invito A tu espíritu de mis nación A tu espíritu contrario A tu movimiento contrario Este día Padre Sugétalo Y te invito Señor Que solamente Tu presencia Solamente Tu gracia Vuelva a estar Enocada Con los de los ojos Padre Te doy mucha gracia Con tu ángel Misericordia Con tu mal Con el poder Padre Yo te invito Que benditas En esta tarde Señor Amado Que al niño Al pobre Al niño Al casado De la anciana Te pido Dios mío Que los amas Los oídos Y que los amas En el entendimiento Para así Señor Poder ser Tu santa Y divina Voluntad Dios Gracias En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Gloria Sea Al Señor Vamos a leer Amados Aquí finalmente Yo quiero que usted Me ayude a leer También Yo leo un texto Vamos a leer Del versículo 35 Hasta el versículo 41 Bendecimos al mando de Jesús La palabra de Dios dice Aquel día Cuando llegó la noche Les dijo Pasemos Al otro lado Y despidiendo A lo que no Pero se levantó Una grande Depesidad Del viento Que echaba Las bolas En la barca De tal manera Que ya Se anhelaba Y levantándose Y levantándose Reprendió Al viento Y dijo A la barca Calla Calla Y en vez de Y se sube Y se hizo Y se hizo Grande La manza Y le dijo ¿Qué es la escasía Amedrezados? ¿Cómo Los chicos Debe ser? Le hemos Otro 41 Entonces Te vieron Con gran Y se le decía ¿Quién es este? Que a uno Dos vientos Y el mar Le obedece O volve a Dios Pueden tomar Siento De esta vez Sosentada Esto no es Nada más Y nada menos Que una Parte de la historia De Jesús Sobre esta tierra Cada cosa Que Jesús Sosentada Esos Yo quiero Hablar Sencillo Al corazón Sencillo Quisiera Que usted Pueda En este momento Darme Cinco minutos De su atención Para yo poder De una manera Con la ayuda Del Espíritu Santo Poder transmitirle Lo que el Señor Tiene en este día Para nosotros Amados La estrategia De Dios Siempre ha sido Que su pueblo Nunca Quiere Estancada Quiero hablar Acerca De esta tarde Del avance Que debemos De tener Como cristianos Nosotros Nosotros Los hijos De Dios Hemos escuchado Palabras Tal y como De poder Poder De gloria De gloria Lo que De gloria Es que nosotros Somos un pueblo Amado Para que nuestra vida Vaya En un aumento Continuo Alabamos el nombre De Jesús Jesús cuando estaba En la tierra En los últimos Segundos Déjenme decirle Que él Constantemente He cruzado Frases Estratégicas Y una de las frases Que quiero destacar De este día Y que voy a darle Fuerza Para hacerle Pensar Que Dios Diga Para mi vida Para mi vida Es este Pasemos Al otro Lado Vamos a decir Que el año 2017 Era un lado Pero ahora Tenemos que pasar Porque Ya tenemos que pasar Se dice Pastor Pero ya hemos pasado Ya estamos en el 2018 Aunque usted Está en el 2018 Hay muchas personas Que están pisando El 2018 Pero todavía Están viniendo El 2018 El 2017 Está viviendo Con las cosas Que vivieron aquí Con las cosas Que experimentaron aquí Están quedados Aquí en el 2017 Quizás en el 2016 O en el 2015 Quizás están En el 2001 O en el 2080 No sé ¿En el 1980? Yo no sé Pero lo que yo sí sé Es que el mismo Muchas veces Que estratégicamente Él le gusta Tener a las personas Sumergidas En su pasado Aleluya Más Cristo Más Dios Es un Dios De presente Y es un Dios De futuro A la palabra En el nombre de Jesús ¿Sabíos qué es? Por eso es que Cuando usted Miren Cuando el enemigo Se acerca A su vida A mi vida Escuchen Miren lo que voy a decir Cuando el enemigo Espiritual Se acerca A nuestras vidas Usted Pero nos está interesando En el pasado Hermosas experiencias Porque tú Puedes recordar Cuando nos está Esperar Al que pasa En el otro lado Fíjese Si nosotros Vamos a través De la Biblia A través de la Biblia Se repite Esto de Mucha Infín De veces Por ejemplo Cuando Dios Sacó al pueblo De Dios De Ismael Lo llevó Por el desierto Pero quiero que había Entre la tierra De Cana Y el desierto Que había Entre el medio De la tierra De Egipto Y la tierra De Cana Había un mar Había un mar Que no les permitía Poder pasar A la tierra Que Dios Le había prometido Hablar Hablamos En el nombre De Jesús El Señor Definió Esa tierra Como la tierra Que excluye Leche Y miel Tanto entender Que la tierra Que Dios Tenía para su pueblo Era una tierra Bendecida Pero ¿el pueblo Dónde estaba? En el típico ¿Este? En el típico ¿Este? ¿Este estaba pisando Entre el pueblo De Dios? Día conmigo El desierto Día conmigo El desierto Y sabe que nosotros Muchas veces Nos conformamos Porque muchas veces Hemos tenido la liberación Y haber sido sacados De el típico O por diario Yo me saco de el típico Que cuando ya no estás En el típico Pero cuando ya estás En el desierto Y hay personas Que se han convocado Y yo me pedí Porque Cristo Me sacó de el típico Me sacó de el pensado Pero desde el pecado Pero cuando ya estás Quizás no pierdas En el desierto Y muchas veces Cuando tú Quieres proyectarte Muchas veces Cuando yo quiero Proyectarme A tomar La bendición Para mi vida Para mi familia Lo que Dios Quiere dar a ti Me encuentro Que delante de ti Hay un fortale Hay un gran río Ese Por el frente de ti Entonces Por el último río Y no hay Puente Para pasar No hay Tampoco Para pasar No hay Tampoco Para pasar Es mejor Seguir viviendo Con la victoria De Egipto Oh Dios Me sacó de Egipto Dios me sacó de Egipto Aunque tenga que Estar dando 40 años Vuelta En el desierto Esa no es la perspectiva De Dios Ese no es El deseo de Dios El deseo de Dios Es claro Es el fábico Dice Dios Yo quiero Moisés Que haga Que mi pueblo Pase De esta tierra A la tierra Que yo Le tengo A ellos Pero aquí Había un gran Má Había una oposición Y por nosotros Los hijos de Dios No juntan A la oposición ¿A qué no es una oposición? ¿Verdad que no? A Pedro nunca Como dice Como Pedro Que la puerta Se haga las cosas Aleluya Cuando está La puerta Se te haga las cosas Gloria Pero primero Hay que enfrentar La oposición Y es posible Que usted diga A Pedro Es que usted no Que entiende Lo que yo estoy viviendo En mi vida Usted no entiende Lo que yo estoy pasando En mi familia Usted no quiere Nos da Aquí dentro de mi corazón Es posible que yo no entienda Lo que yo no entienda Lo que Dios Que te creó Dios Que la oposición No entiende Moisés no entiende No entiende Porque Dios Que había estado Allí También me había Permitido Sacar Toda la gente Y que estaba Toda la gente Con ellos Allí En frente De su No Él no No entiende Lo que estaba Pasado Dios mío ¿Cómo hiciste Nos sacaba La iglesia Y hoy Nos pones delante El de mar Y nos pones A los egipcios Detrás de nosotros Era como A mí me pensaba Aquí vamos A morir Aquí Nos vamos A morir Todos Moisés No entendía Pero Moisés ¿Qué hizo? Moisés En ese momento Él se puso A matar Él se puso A matar Y bueno Dios Se tuvo Un mundo De atacar A los Sacar A la iglesia Para 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 Nosotros Pero Eso Dice Moisés Se puso Moisés Se tiró A la iglesia A matar A matar Y dice Que se acercó El Señor Y dijo Moisés ¿Qué es Lo que Tú Estás Haciendo? Señor Estoy aquí Orando Le dice El Señor Moisés No Es Hora De orar Es Hora De De Abosar Yo no sé Si usted Escucha La voz De Dios En ese día Tiene que estar Hiciendo Amado Hermano Otra Hermana No es Absolutamente Ola De orar Es Hora De avanzar Tiene que Reconetar Tiene que Entregar Que se No De O qué Porque Si no De 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 despidieron la multitud de donde venían ellos de donde venían ellos venían de un encuentro de un encuentro maravilloso donde el secretario dice tantas mejores enseñanzas dice que por muchas palabras el señor Jesús hablaba dice y conforme a todos en el nombre de Dios les hablaba la palabra de Dios para que ellos pudieran crecer, para que ellos pudieran escuchar la palabra de Dios ellos venían de un momento como por ejemplo de escuchar la palabra de la de una experiencia de fe venían de una conferencia de fe el señor le estaba hablando de la fe imagínense venían motivados acerca de la fe, a mí me estaban escuchando de la fe como una pequeña semillita y que de pronto la mano de Dios se hace grande y que ellos venían, imagínense que ellos venían tan motivados ellos venían tan motivados de la fe escuchar ese sermón esa conferencia divina de Jesús pero saben no es solamente escuchar usted viene aquí cada domingo usted viene acá a martes usted viene a escuchar pero usted todavía no puede entender que lo que usted escucha aquí usted no tendrá que enfrentar la semana que viene usted tendrá que enfrentar la semana que viene puede ser que vale la fe a la hora de escuchar ellos venían de una disertación que Jesús acerca del poder de la fe imagínense le diréis a este monjequita que se enchararon de la mano ellos decían ¡cuál fue el poder! y venían a la casa de la cosa grandiosa que Jesús había hecho pero Jesús no subió de esa creencia con la pequeña patria y le dijo pasamos a otro lado y en el camino cuando ellos iban pasando a otro lado ¿qué dice la palabra de Dios? en el versículo 37 mientras ellos iban pasando y me imagino hablando acerca de la grande cosa la verdad de la virtud tanta gente estaría comentando ¡guau! que cantidad de gente que se nos perdió que cantidad de milagros que el Señor hizo y ellos quizás venían de allá porque van a saber eso de la fe pero mire lo que dice en el versículo 37 pero ellos no esperan a verlo pero se levantó ¿qué dice? se levantó una grande tempestad quiero decir que a los hermanos que cuando les uno indica pasar al otro lado entonces le pede que va a ser fácil ¿sabe por qué vienen a respetar? porque el enemigo no quiere que usted reciba lo que Dios tiene para usted adoptando el enemigo no quiere que usted sea rico Dios y reciba la bendición de Dios lo que el enemigo va a tratar de hacer ¿qué es? es levantarse antes de que usted pueda llegar a los hermanos alabado sea en nombre de Jesús yo no sé si usted puede entender de tratar de ir a Dios pero la palabra de Dios dice aleluya se le trató una grande tempestad de un viento escuche bien y echaba las olas las olas como ha sido hermano que el viento levantaba el agua levantaba de tal manera el agua y la echaba dentro de la barca de manera que el que leó aleluya figuradamente la vida de aquellos que están en ese momento allí quizás con ganando lo que fuera de la barca hermano ¿cuántos quieren pasar a otro lado? ¿qué es lo que hay de otro lado? ¿qué es lo que hay de otro lado? la bendición de Dios para tu vida pero cuando tú te acuerdas a querer pasar a otro lado ¿qué tienes que tener que ver? para el libro que la gente está dando problemas pero usted tiene que saber que el problema que venga la tempestad que venga si usted ha decidido pasar a otro lado recuérdese la tempestad y el problema es el alabanza es el aviso de que usted ha dado correcto porque si usted dice que está pasando y no decide la oposición usted tiene que examinarse a otro lado de Jesús pero si viene la oposición usted tiene que decir caray si le miro la venta pero ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer lo que la gente dice que tenemos que hacer ¿qué dice la palabra de Dios? dice que ellos creerían que se iba en el versículo 38 dice pero él estaba en la popa ¿dónde estaba Jesús? ¿dónde estaba Jesús hermano? ¿y qué es lo que es la popa? ¿qué es lo que es la popa? ¿qué es lo que es la popa? es la punta es el frente de una vaca de un pato eso es la popa pero los los discípulos no iban en la popa iban en la popa y hay muchos reclados que estamos en la popa en que nos puede no ser pompa pero pero los discípulos los discípulos en la popa o sea él todavía no se había quitado el frente él todavía iba al frente y dicen que Jesús amigos ¿qué es lo que está pasando Jesús? ¿qué es lo que está pasando Jesús? ¿qué es lo que está pasando Jesús? dormiendo ¿dónde está dormiendo él? yo creo que Jesús era el profesor que iba probando examinando a sus alumnos alabado en el nombre de Jesús aleluya y fíjese usted que es la fin de aquí iba a ir se descubriendo sobre un cabezal escuchen bien y le desplastaba y le dijeron maestro esto suena más como despertado como un regalo ¿cierto? dice el maestro no tienes un cuidado que puede ser con otra la palabra diciendo Jesús como que no le importa que es lo que yo estoy pasando Jesús nunca me dice de él que ahora no te importa lo que es el pasado te vas a punto de morir se me está moviendo esto se me está echando la parte de todo y no te importa y eso parecía ser la forma que muchas veces nosotros también actuamos pero nosotros no hemos decidido pasar a lo que nada nosotros queremos la bendición entonces los discípulos comienzan a la guerra y le dicen no tienes cuidado nosotros que merecemos versículo 39 dice y levantándose eso no me dio la palabra levantándose ¿qué hizo Jesús? ¿qué hizo Jesús? de nuevo ¿qué hizo Jesús? reprendió ¿y de qué manera usted reprende con dos palabras de que manera Jesús reprendía cuando Jesús dice que reprendía que usaba dos palabras ¿cuál era la primera palabra? cada para hacer una palabra en el uvece cuando usted esté pasando la prueba esto es como que se haya levantado y dice que no lo sabe que no va a dejar pasar la palabra usted no tiene que hacer otra cosa Jesús ya le está enseñando qué es lo que ellos deben de hacer ¿qué es lo que tiene que hacer una verdad? hay personas que están azotadas por el diablo personas que están azotadas por el demonio y da vergüenza porque somos cristianos que son hijos de Dios de la mamá que no fue o no pero se nos sube un miedo de eso y nos vamos y comienza a caer un día tratado de tristeza y lo que hacemos es que cantos en vez de hacer qué es correcto qué es lo correcto si usted ve el camino que viene un viento si viene un problema de vida ¿qué dice el Señor que tiene que hacer? ponte sobre tu tortilla ponte de pie igualmente ponte de pie igualmente porque hermano así confundido no se puede pasar de un lado de nuevo ponte de pie y cuando tú te pones de pie reprende la derecha que te atacan habla de ese problema no dice así una alabanza que canta el hermano no dice una alabanza por allí no digas por nada de tu problema sino digas el problema contra destruidos no dice así una alabanza que cantamos por Dios cuando viene ese momento difícil cuando viene esa dificultad de tu vida esa dificultad que te hace sentir que tú no puedes pasar allá que tú no vas a poder que no vas a poder alcanzar la condición que tú tienes toda tu vida y tú sientas esa esa composición sobre tu vida tienes que hacer lo que Jesús hizo Jesús se puso el pie y cuando se puso el pie el sol la estrategia porque sabe a los días que se viene todo en la norma usted sabe que muchas veces las cosas de la naturaleza son las vinculadas del mundo espiritual también entonces Jesús estaba formando Jesús no le permitió que muchas veces venga en el mismo una cabida porque el mismo Jesús lo dijo en la batalla del apóstol Pedro el apóstol Pedro estaba allí en un momento de victoria y dice que se acercó y le dijo mira Pedro ten cuenta porque Satanás acaba de tener una conversación con Dios que si él me pidió a ti y dice que te preste para que él te sarandee y ¿y qué lo que es garantía es servir él me ha pedido que es un hijo le dijo a Pedro Satanás me acaba de pedir algo que me ha pedido para que yo te entreguen su mano para que él te pueda salvar pero me imagino que Pedro me ha tomado por Señor yo me imagino que tú te diré que no me me te me 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 en palabra en otra palabra que el me tenía permiso para salir pero ¿qué es que un señor que no se preocupara porque él había determinado su hipóquia y él se mantenía de Dios a su hombre cómico es más que es el año que tenemos que pasar a otro lado lado ¿A qué lado? ¿A qué lado? ¿A qué lado? Yo quiero que usted veas en este momento ¿En qué lado usted está viviendo hoy actualmente? Yo quiero que mire conmire ¿En qué lado? ¿Qué situación de vida usted está viviendo hoy actualmente? ¿Usted sabe que usted está viviendo en este momento? En cuero para lo que en el terreno de la enfermedad el Señor le está diciendo yo te quiero llevar al otro lado representa que Dios me quiere sacar del terreno de la enfermedad y poder tener el terreno de la salud Si posiblemente usted dice yo estoy siendo ofendidos hermano, yo estoy siendo ofendidos atacados, pero el Señor le está diciendo yo te voy a sacar de ese lugar de prisionero que voy a poner en la enfermedad Tiene que pasar al otro lado Posiblemente usted está diciendo que a mí no se me va bien todo lo que yo quiero hacer hay impedimento, todo se está agregado o están agregando los fracasos deben de decirle que Cristo me está invitando el día quiero sacar de ese lugar del fracaso y quiero llevarme a tocar de arreglo Ahora vamos a ver lo que decimos Al contrario, usted comience a ahogar en la potencia del Espíritu Santo Diga al Señor Mando, este es el problema